listo ahora sí vamos a leer preparadas no acomodemos tu pelo que crece como cinco centímetros listo el capítulo que vamos a leer se llama el rescate del leñador leñador de hoja lata el leñador de hoja lata ok vamos a ver para que no conozcas qué dice vamos a leer sólo un fragmento si eras tú quien gemía preguntó dorothy si contestó el hombre de hoja lata yo mismo más de un año llevo gimiendo y nadie me ha oído hasta ahora ni ha acudido en mi ayuda un año qué puedo hacer por ti preguntó la niña con dulzura conmovida por el triste acento de las palabras del hombre ve a buscar una alcusa y engrásame las articulaciones contestó están tan oxidadas que no puedo ni moverlas sólo con aceitarme me quedaría como nuevo encontrarás la alcusa en el estante de mi cabaña dorothy fue corriendo la cabaña y encontró la alcusa y volviendo con ella preguntó ansiosamente dónde están las articulaciones y mira que hay una dos tres cuatro sé que yo sí sé primero engrásame el cuello contestó el leñador de hoja lata así que la niña se lo aceitó y como estaba bastante oxidado el espantapájaros le cogió la cabeza entre las manos y se las movió suavemente de un lado para otro hasta que recuperó el movimiento y luego el hombre la pudo girar sólo ahora engrásame las articulaciones de los brazos dijo y dorothy se las aceitó y el espantapájaros le dobló los brazos con cuidado hasta quitarles casi todo el óxido y dejarlos como nuevos y leñador el leñador de hoja lata suspiró de satisfacción y bajo el hacha que apoyó contra el árbol que alivio dijo llevo sujetando el hacha en el aire desde que me oxide y me alegro de poder al fin posarla en el suelo ahora si me aceitan las articulaciones de las piernas quedaré como nuevo y no pero si todo es el leñador además en estatua tiene un brazo más fuerte y el otro más débil aunque de hoja lata pobrecito bueno al menos llegó alguien para ayudar ahí siempre va a llegar a alguien para ayudar no tenemos que estar dispuestos también ayudar a otras me parece súper bien listo qué tal si nos vamos para el laboratorio experimentamos un poco me ves muy oxidada no bueno pero entonces no tenemos aceite pero vamos a poder experimentar con otras cosas te parece y así quitamos el miedo de que te oxides y vamos a ver qué nos puede funcionar me encanta experimentar me encanta así que vámonos para el laboratorio recuerden que todos deben ir con nosotros así que vamos a hacer todos juntitos la magia con nuestra bruja mati porque nos vamos para el laboratorio literario a la una a las dos y a las tres magia magia maravilla vamos ya llegamos al laboratorio al laboratorio y que alegría otra vez en el laboratorio literario liso mira todo lo que tenemos acá pero no íbamos a hablar de oxidación pero como tú no querías oxidarte pues no te podemos llenar de aceite pero te propongo que probemos con estas frutas y las frutas se oxidan pues al parecer eso es lo que vamos a experimentar por aquí tenemos aguacate manzana banano que será lo que tienen ellos en la casa de pronto pueden tener papá para poner yuca esa esa mango mango qué rico piensan en esas ensaladas de vegetales o de frutas cuáles son las que se ponen como de qué color se estará poniendo esto entiendo o sea que cuando algo se oxida se pone en el oscurito se va cambiando a marrón el color de la fruta me encanta como no te podemos echar aceite como te dije vamos a usar vinagre leche agua y alcohol o los elementos que ustedes quieran si ustedes quieren usar aceite para probar la idea es que experimenten es que lo más importante es experimentar entonces las tenemos en estas coquitas y vamos a ver si los metemos las estos pedacitos de fruta que pasan con ellos o si no pasa nada vamos a experimentar y me encanta y esto es de que yo creo que olvide que había echado en cada una solución lo solemos a ver qué es y qué tal si lo probamos no porque hay alcohol hay vinagre o sea no te sabría yo no voy a oler listo huélelo no tranquila esa agua pero no pruebes más porque sigue el vinagre del alcohol no sólo voy a olerlo bueno bueno ahí no vinagre 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 ese no lo voy a probar porque matilda huélelo porque viene alcohol y leche cuidado no cuidado lo pruebas no yo te dije si en alcohol ¡Ay, me encanta! Gatito, leche Pero ustedes no las prueben en casa No, porque para eso también tenemos todos los sentidos La vista, podemos ver cuál es la leche porque se ve blanca Y el olfato o una forma muy importante de experimentar y más acertada es Que con una etiquetica marcamos un papelito y marcamos cada una de las muestras Y eso también nos ayuda a ser más acertados con los experimentos ¡Ay, sí! Porque de pronto nos intoxicamos No los probemos, simplemente los marcamos con el nombre del elemento en el que lo estemos ingresando No nos oxidamos, sino nos intoxicamos No, no queremos eso Listo, entonces por acá tenemos al banano, a la manzana y al aguacate Y ya tenemos estos elementos por aquí ¿Cuál estás viendo raro? Han cambiado de forma ¡De color! Y de color Mira, esta manzanita se está poniendo más arrugadita ¡Ah, se está como que secando también! Sí, yo te pregunto querida Tú que eres tan sabia en todo esto ¿Y será que al quitarle la cáscara a estos alimentos por eso es que se oxida? Sí, yo creo que sí Pero quien no se ha comido un aguacate de estos tan grandes en la casa y lo parte a la mitad y tiene que guardar la mitad A veces nos toca quitarle la cáscara porque no nos comemos completo eso Ok, pero mira, qué buen ejemplo Tiene cáscara, pero la parte que no tiene cáscara se está poniendo negrita, o sea que se está oxidando Así como le pasó al leñador de hojalata ¡Ay, pobre! Pero él era por el material el que estaba hecho Porque está hecho de hojalata Hojalata Y si se moja la hojalata con las lágrimas, por eso se oxidaba ¡Ah, entiendo! Y nosotros los humanos también nos oxidamos Yo creería que sí, pero hay que tener unos elementos de pronto para cuidarse más la piel Mira, tú por ejemplo hoy tienes un sombrero fantástico para protegerte del sol ¿Qué más podríamos usar para protegernos? El agua, aunque realmente no sea tan humana Pero el agua es súper importante para la hidratación de nuestra piel O sea que tomas bastante agua, listo El antisolar también es un buen elemento para proceder ¿Antisolar? Una cremita que uno se echa en la cara ¡Ah! Ok Ok, el antisolar, y yo creo que ese sombrerito ya está más que protegido Y yo creo que nosotros somos como una maquinita Que si no nos movemos también nos oxidamos O sea que por eso es importante bailar, movernos Ayú, hija, y kikiririkika Si ustedes quieren sigan los pasos de Matilda Se tildó Gracias Lista Matilda, mira al leñador de hoja lata Me encanta Ay no, amiga Sigamos leyendo por favor nuestro libro del mago de hoja O sea, de mi Tatra, 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 tatra Padre Abuelo Abuelo Listo, entonces dejemos esto así Miremos bien cómo va evolucionando cada uno de los tarritos Y por favor chicos, chicas, mamás, papás, abuelitos Todos a experimentar Desde ahí aprendemos tantas cosas maravillosas Mira Matilda, esta se está poniendo verde Por el aguacate Por el aguacate, guau Es como si estuviera destilando el color del aguacate Sí, y esta cuál era? El alcohol Mira lo que está pasando Por eso las invitamos a experimentar en sus casas Porque no solamente es para ver si no se oxidan Mira lo que acabamos de descubrir Qué genial, es como si el color del aguacate se saliera Y qué pasará con la remolacha o el repollo morado Guau, qué cool Experimenten en sus casas entonces Bueno Matilda, miremos esto de cerquita Ahorita comemos o nos vamos ya a comer un aguacate? No, tú te comes el banano y yo me como el aguacate Entonces los dejamos para que ustedes también experimenten en sus casas Y miren a ver cuál de estas les funciona Me encanta Listo Amiga, nos despedimos Vámonos ya Pues nos vamos, pero pronto nos volveremos a ver Se los prometo Y si lo promete una bruja es porque así Ajá Y... Magia, magia, maravilla Vamos ya